¿Propiedad de los determinantes? El determinante del producto es el producto de los determinantes Entonces, si yo tengo este determinante o esta matriz y esta matriz bueno, es, yo que sé, 2, menos 1, 0, 3 Voy a hacer los determinantes por separado y los voy a multiplicar Esto sería 5 por 1, 5 menos 6, menos 1 por, 2 por 3, 6 menos 1 por 6, menos 6 Y ahora voy a hacer el producto de las dos matrices ¿Te acuerdas del producto como era? Esto sería 5 por 2, 10, más 2 por 0, 10 5 por menos 1, menos 5, más 6, 1 3 por 2, 6, más 0, 6 3 por menos 1, menos 3, más 3, 0 Si yo hago este determinante el determinante de esto me tiene que dar lo mismo Efectivamente, 10 por 0, 0, menos 6, menos 6 Así que se cumple esa propiedad El determinante del producto es el producto de los determinantes ¡Gracias! ¡Lo! Pues, ya mismo estoy usando el equipo de lo mismo ¡Dormíensemble!